El que no trajo su Biblia puede anotarlo, después lo lee en su hogar, que va a ser de tremenda bendición para su vida. La palabra siempre es de bendición, siempre. Dios nos habla, Dios te trajo hoy para hablarte. Cada día Dios te habla de una diferente manera, porque como siempre les digo, no me canso de decir, no hay palabra profética más poderosa que lo que está escrito en la palabra. Esto es profecía viva, por eso entra en nuestros corazones y hace efecto. Amén. Primera de Corintios 13, quien encontró, diga amén. Así leemos todos juntos. Dice así. Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es captancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en su rostro vamos a orar. Padre, dice tu palabra que tu casa será llamada casa de oración, Señor. Por eso en esta hora, Señor, tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar. Soy un simple instrumento en tu mano. Enme aquí, envíame a mí. Como siempre te digo, Señor, habla cada vida, cada corazón, con una palabra que renueva, con una palabra que da vida y vida en abundancia, que libera, que libera las vidas, las mentes, los corazones, de tu artimaño, de Satanás, toda opresión del diablo, todo aquello que no sea de Dios, que esté en la atmósfera, que quiera venir a perturbarte, todo bloqueo mental en esta hora, toda maquinación del diablo, de incredulidad, en esta hora, satado, oligado y reprendido, lo echamos fuera de los cuerpos, de las mentes, de los corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dono fuerte aplauso a la palabra, amén. Fuerte va la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Me escuchan bien ustedes ahí? Levanten la mano allá atrás, a ver. ¿Me escucha bien? Gloria a Dios. Eso es lo importante. Como siempre decimos, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Es importante que se pueda escuchar con claridad. Qué bendición que se pueda escuchar bien. Y habla, en esta palabra, cuando nos habla del amor, ¿verdad? Dice que de todas las cosas que podamos profesar, podemos hacer profecías, podemos caminar en fe, de una fe inmensa, podemos liberar el demoniado, hacer que el SIDA se vaya, que el cáncer desaparezca, por la mano de Dios siempre, obviamente. Pero si nosotros no tenemos amor, dice la palabra, no somos nada. Tremendo, ¿verdad? Podés tener todos los dones, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. El amor es tan poderoso, que el mayor ejemplo de amor lo dio el Señor en la Cruz del Calvario, que vino a dar su vida por amor, dice la palabra. Él vino por amor a nosotros, porque nosotros habíamos sido destituidos de la gloria. Ya nuestra relación con el Padre se había roto. Y Él vino como cordero santo y molado, perfecto, para que nosotros, a través de su amor, de su entrega, podamos tener reconciliación. Denle un fuerte aplauso a ese amor que todo lo da, que todo lo da sin esperar nada a cambio, que todo lo cree, que todo lo soporta. Gracias por ese amor, Señor. Sin ese amor no hubiese habido reconciliación. Gracias a esa sangre perfecta, pudimos nosotros tener acceso a la reconciliación con el Señor. Amén. Así como dice la palabra, como vino por Adán el pecado, por Jesús vino la vida y la vida eterna. O sea, que a través del nombre de Jesucristo nosotros pudimos tener acceso. Entonces, lo que más tenemos que aprender en todo este caminar es el amor. El amor para su pareja. Porque el amor es Dios. Dice, ama a tu prójimo, es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Como a ti mismo. O sea, tenemos que amarnos, amar a nuestro prójimo, principalmente a los que nos rodean. Porque ¿de qué nos sirve armar al que está a dos mil kilómetros de mi casa si no amo a los que están en mi casa? Si no amo a los que están a mis propios hijos que están bajo mi mismo techo, a mi esposa, a mi esposo. Si no amo a mi familiar que está inconverso, que está perdido, atado por el diablo. Si no amo a los que están en mi casa, en mi iglesia. ¿Cómo yo voy a hablar de amor si no amo ni siquiera a los que están en mi propia iglesia? Tenemos que amar, tenemos que saber perdonar, porque el amor es perdón. Porque nosotros no aprendemos de ningún ser humano. Nosotros aprendemos de quién? De Jesús. No, pastora, porque yo escuché que Pedro sacó la espada. Sí, Pedro sacó la espada, pero Pedro fue Pedro. También lo negó tres veces. Y eso también tenemos que hacer nosotros. No. Nosotros seguimos a Cristo. Amén. Nosotros seguimos a Jesús. Tenemos que todos los días caminar. No somos como Él, pero todos los días vamos camino a qué? A la perfección. No, no podemos ser practicantes del pecado. Ah, Dios me ama, entonces yo sigo practicando el pecado, tengo dos mujeres, tengo dos maridos, tengo un novio acá, una esposa por allá. Amén. Todo mezclado. Porque eso no es amor. No, pero ahora está la nueva agenda que se quiere poner, interponer, que es la agenda, la famosa agenda 2030 de los LGTB. Ah, y si se aman, está bien. Mentira del diablo. Amén. Porque también está la otra que dice, ahora los musulmanes que tienen cinco mujeres, Dios reprenda al diablo. ¿Qué dice la palabra? Ah, pero Él ama a las cinco mujeres. Satanás. Ah, pero son dos hombres y se aman. Son dos mujeres y se aman. Escrito está, dice la palabra, un solo marido y una sola mujer hasta que la muerte los separe. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la familia. Esa es la primera iglesia. Y esa palabra no se cambia, iglesia. Pero que esto viene pronto. Entonces nosotros dice, el amor de los últimos tiempos. ¿Cuánto sabe que estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos, dice la palabra. El amor de muchos se enfriará. Aún el amor de los padres y de las madres. ¿Por qué? Porque se están dejando influenciar por las redes, por la moda, por toda esta agenda que Él estaba diciendo de que el amor entre dos personas, usted ya entiende, ¿no? Toda esta agenda que hasta se está gestando en las películas, en las novelas, en todo lo que los chicos ven y consumen en las redes sociales. Todo está eso. Está en todos lados. Y van por los niños. En Disney, en las películas para niños, en esa educación sexual que también le quieren enseñar que no, vos no querés a tu amiga. Vos sos nena, pero tenés que pensarlo, porque capaz que no es que vos querés a tu amiga como amiga, capaz que te gusta tu amiga. Así le dice el diablo. La misma maestra le están inculcando eso a través de la educación que está diciendo sexual, el ESI, como le dicen ahora. Van por los niños. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? Tocar a los padres, porque ¿qué era antes? La protección que la familia tenía era el papá y la mamá. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿A qué vino Satanás? A matar, hurtar y destruir. ¿Qué hizo el diablo? Trajo una espada para traer división. Entonces, divide al padre por un lado, la madre por el otro, y el cerco de protección, de guianza, de enseñanza, la palabra, en las cosas que están bien, en las cosas que están mal, fue quebrado. Y si no lo separa, le divide la mente a los mismos padres. Ay, el varoncito tiene cuatro años y se quiere pintar las uñas de rosa. Ay, déjalo. Está experimentando. Mentira del diablo. Amén. Pero, ¿qué pasa? Como la mamá y el papá no están firmes en Dios, no están poniendo la palabra de Dios en sus hogares, Satanás quebró. Quebró ese cerco de protección que tenían los niños, que era el padre y la madre. Entonces, al quebrar la mente, el corazón del papá y de la mamá, de dividirlos, de destruirlos, de empezar a meterle mentiras satánicas, porque Satanás es un engañador. ¿Cuántos saben que el diablo es un engañador? Amén. Él es un gran engañador, una estratega, que siempre va a estar con un paralelo de mentira y con eso que dicen el amor, el amor, mentira del diablo. El amor es Dios y lo que es de Dios es santidad, es perfección. Él quiere ver una familia bendecida, una familia unida, una familia que realmente está consagrada en el poder y en la palabra de Dios. Esas son las bases de la familia, en el verdadero amor de Dios. Pero estamos en los últimos tiempos, entonces el enemigo puso esta agenda del LGTB, que van por los niños, quieren estar en las escuelas. Aquí en Estados Unidos hay una revolución con eso tremendo porque se están metiendo con los niños, niños que quieren ser operados, sacando su parte masculina, operándose, niños que no saben, todavía no se han ni terminado de desarrollar sin el permiso y consentimiento de sus padres. Tremendo. Estas leyes quieren sobrepasar aún a los padres. ¿Me entiendes? Porque se está... ¿Qué pasa? A la misma iglesia se está permitiendo, no está diciendo no hables, no hables, no te metas. ¿Cómo no nos vamos a meter si nosotros somos el remanente que estamos frenando esa avenida inminente que el Señor sabemos que viene pronto porque tenemos que frenar a Satanás que quiere robar las almas? Tenemos que frenar el engaño de Satanás, somos nosotros responsables, somos los únicos responsables, el remanente de Dios de estos últimos tiempos, responsable de frenar, de decir la verdad, porque la verdad nos hará libres y el amor de Dios es el que rompe toda estructura que Satanás quiera poner. Pero usted no va a ir en contra de sus hijos con la palabra y la Biblia solamente, usted lo va a acercar a Dios con amor. A ver, decíle a que está al lado tuyo, acerca a tus hijos pero con amor, ¿eh? No con vara todo el día, no, porque vos sos un pecador, arrepiéntete. No, si no se va a acercar nadie, con amor, con paciencia, todos los chicos rebeldes es porque le faltamos. No, pastor, usted no sabe, yo le puedo asegurar y está comprobado psicológicamente que hay que tener amor, pero el amor que realmente necesitan ellos es el amor de Dios, por eso nosotros tenemos que estar empapados como papá, como mamá, como un canal de influencia, como abuela, como tío, como sea que Dios nos haya llamado para hacer un canal de amor, de poder traerlos con el amor, ¿amén? No con un dedo acusador, porque así como el dedo acusador te está acusando con uno, hay cuatro o tres que te están acusando a ti, entonces, ¿a quién podemos nosotros acusar? A nadie, lo que tenemos que hacer es traerlos con amor, decir, vení mi amor, vas a la iglesia, hoy te espero, me encantaría que me acompañe, yo te voy a hacer, no sé, un hijo, un primo, un hermano, un familiar, un amigo, yo te voy a hacer la comida que a vos te gusta, vení, vamos a la iglesia, que te espero, vamos a comer algo rico, vamos a, no sé, a tomarnos mate, un café, lo que sea, pero con cariño, con amor, y así lo vamos de a poco trayendo, porque si le empezamos a dar palo, y palo, y palo, así no nos vamos a poder llegar, por eso dice la palabra con amor, entonces, una de las cosas que el enemigo está poniendo en la mente de la gente es esta mentalidad ahora nueva de van por los niños, van por la familia, quieren desintegrar la familia, quieren desintegrar los padres, las madres, dividiendo, otra de las cosas de señales, esa es una, la agenda de la que te ve es una, otra es la moneda, la moneda, dice la palabra que en los últimos tiempos el dinero va a desaparecer, va a haber una sola moneda mundial, y una de las monedas que se está manejando ahora mundialmente, yo no sé si será esa, pero es una gran señal, que es la moneda digital, el bitcoin, que es una moneda digital en el mundo que se está moviendo ahora, entonces, son grandes señales, ¿verdad? de lo que se está gestando en el mundo espiritual, es algo que, que vemos, la ciencia avanzará, y vemos que la ciencia está avanzando de una manera impresionante, los robots que están creando, que te hacen, te pintan las uñas, colocan pestañas, ya los robots se parecen seres humanos, o sea, cada vez va avanzando más, o sea, son señales, ¿hasta qué? hasta que llegue el chip, se ponga el chip, la mano derecha dice la palabra, y después de la mano derecha va a ir en la frente, pero para ese entonces, nosotros lo que sabemos los hijos de Dios, dice, ¿qué dice? así como nosotros vemos del otoño ver caer las hojas, sabemos que estamos en la temporada del otoño, y cuando vemos reverdecer las plantas, sabemos que estamos llegando a la primavera, así nosotros, los hijos de Dios, estamos siendo avisados, porque nosotros no vamos a pasar por la tribulación, sino que vamos a pasar e irnos en ese rato maravilloso, que el Señor nos viene a buscar, por eso iglesia, prepárate, prepárate en el nombre poderoso de Jesús para ese día, no dejes que el diablo te unfríe en el amor de Dios, no dejes que el enemigo te quiera sacar del plan y del propósito de Dios, entonces, mantente en el fuego del amor de Dios, más que nunca hoy tienes que amar a Dios, primero que nada, ¿qué dice la palabra? amarás al Señor tu Dios, primer mandamiento, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y por sobre todas las cosas, amar a Dios, eso es el primer mandamiento, entonces, no dejes que ese amor se enfríe, no dejes que esa llama se apague, últimos tiempos, muchos dejan de congregarlo, miro por internet, lo miro por esto, me quedo en mi casa, no, la iglesia, la casa, Dios te dio Dios, dos piernas, dos brazos, está respirando, es una bendición poder estar en la casa de Dios, es una bendición para cada uno de nosotros poder estar en su casa, en su presencia, es un privilegio poder estar cerca de Él, ¿por qué? porque estamos en tiempos difíciles donde necesitamos estar en la atmósfera de su presencia, llenarnos de su amor, el enemigo está viniendo con todo para frenar eso, señales, agenda LGTB, amén, recuerden, el enemigo va por los niños, aún los que todavía no han nacido, en el vientre de su madre ya el enemigo está ahí, está ahí, como quien dice, pegándole los talones, caminando detrás de la familia y hablándole mentira a los padres, no, porque, a la madre, por un lado, y divide la familia, trae destrucción familiar, no, que ahora la mujer y está empoderada y que se levante y le pisa la cabeza al hombre, es una mentira del diablo, amén, porque la mujer fue empoderada desde la fundación del mundo, Dios nos dio el poder de dar vida, Dios nos dio un poder maravilloso, Dios nos dio el poder de amar, de poder unir, de poder ser columna de hogar, de poder levantar la cabeza que es el marido, de poder respetar, de poder amar a nuestros hijos, eso es la verdadera mujer, no es la mentira que Satanás le está diciendo ahora que el empoderarse es querer pisar de la cabeza al hombre, eso es una mentira de Satanás también, otro engaño que el diablo, ¿para qué? para traer división, porque sabemos que Satanás es un divisor, ¿qué es lo primero que hizo en el cielo? dividir el cielo, y estamos en el cielo, porque después dicen, ay, cómo al pastor fulano le dividieron la iglesia, pero escúcheme, si en el cielo lo hicieron, cómo no lo van a hacer en la tierra, ¿verdad? Dicen que Satanás había sido destinado a adorar, dice que se llevó una tercera parte del cielo, o sea, si eran mil ángeles, se llevó trescientos treinta y tres ángeles de mil, imagínense, entonces mire cómo es el enemigo que sigue operando, así como fue en el cielo, sigue operando aquí en la tierra, y hoy quiere dividir la mente de la gente, la familia, el esposo contra la esposa, trayendo división, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, entonces Satanás dice, acá estoy yo, acá estoy empezando a reinar, me están oyendo, están escuchando los consejos que les doy a través de los videos de YouTube y de todo lo que los rodea la atmósfera, los compañeros de trabajo, los compañeros del colegio, y que lo que dice la maestra con la nueva ley de no sé qué cosa, a nosotros nos gobierna las leyes de Dios, por eso Iglesia, levántate, ponte firme en el amor de Dios, y levántate en el nombre poderoso de Jesús, y lleva la palabra, y ponla firme en tu hogar, ponla firme en tu hogar, pon firme en el amor de Dios, gloria a Dios, y con lo último, y así vamos a la administración, dice, primera de Juan 4, capítulo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y esta palabra es poderosa, porque es una palabra que trae liberación, que trae rompimiento, el verdadero amor echa fuera el temor, el temor no viene de Dios, esos pensamientos que tú tienes de temor, de lo que sea, el temor de lo que sea, cada uno le ataca el temor de diferente manera, el temor que venga a tu vida no viene de Dios, no porque yo, porque los chicos en la escuela, porque esto, porque no viene de Dios, todo lo que es temor, hay la enfermedad, hay lo que me va a decir el médico, no viene de Dios, el temor no viene de Dios, es una esencia, porque Dios te puede haber dado todo, Dios dice, acá está mi hija, su familia, yo le doy todo, le doy protección, le doy bendición, pero Satanás viene y dice, ya sé lo que voy a hacer, a ver qué puedo hacer, no quieren dividirse, no quieren, ah ya sé, le voy a poner temor, una esencia del infierno, que te frena, que te frena, que no te deja avanzar, por temor, por temor a esto, por perder, por ganar, por correr, porque me, esto, porque la enfermedad, porque el problema económico, temor, 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 y el temor hace que, algo pequeño se convierta, en un gigante, por eso, cuando uno entiende, que el verdadero amor de Dios, es poderoso, ahí entendemos, que todo gigante, todo demonio, todo temor, es removido, gracias al amor de Dios, por eso, ponte firme, en el amor de Dios, y echa fuera, echa fuera, echa fuera, todo lo que no es de Dios, sobre tu vida, sobre tus pensamientos, sobre tu hogar, echa lo fuera, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, se remueve todo, a través del poder del amor, por eso, enciéndete en el amor de Dios, no, como siempre, este es uno de los eslogans, del ministerio, una de las predicas, que hemos predicado, tantas veces, en el ministerio de la casa, del parero, que es, que a los, a los tibios, el señor lo vomitará, de su boca, por eso, nosotros tenemos que estar como, calientes, en el amor de Dios, prendidos, juegos en el amor, teniendo, la certeza, la convicción, de quienes somos en Dios, somos sus hijos, gracias a su misericordia, somos barro, escogido por él, y como él puso su mirada, preciosa a nosotros, nosotros tenemos el poder, de hacer milagros, el poder, de cambiar situaciones, el poder, de que las maldiciones generacionales, se rompan, el poder, de que nuestras familias, sean bendecidas, el poder, para que nuestras generaciones, sean prosperadas, para que se corte toda maldición, a través de qué, a través de la fe, a través del amor, como estábamos hablando, el amor, el amor, el amor va a romper, toda cadena del diablo, el amor va a permitir, que tú puedas perdonar, a aquel que te lastimó, que puedas poder, puedas ver con ojos espirituales, y puedas ver, que esa persona, que te hirió, que te lastimó, que te falló, que te engañó, es un espíritu inmundo, que lo está gobernando, pero que nosotros, podamos perdonar, está bien tratado, por el diablo, está atado por el diablo, dejala, oramos por ella, soltamos el perdón, y yo sigo adelante, eso es lo importante, sigo adelante, en el camino, sigo adelante, en la carrera, sigo adelante, en la bendición, me planto firme, porque este camino, no es para el que corre, sino para el que persevera, hasta el fin, aferrados, al amor de Dios, ese amor, que echas fuera, todo lo que no viene, de parte de ese amor, por eso esta noche, quiero que tomes tus pertenencias, y el amor de Dios, te va a invadir, ven aquí adelante, ven, ven, quiero orar por tu vida, antes que te vayas, quiero que te vayas bendecido, quiero que te vayas, ungido, que te vayas lleno, de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios, ven aquí adelante, ven, no te quedes hacia atrás, ven a absorber del amor, ven a honrarlo, con amor a él, él te va a llenar, él te va a cebar toda carga, toda aflicción, oh, gloria a tu nombre, el amor de Dios, que va a echar fuera, todo lo que no viene, de parte de Dios, el amor de Dios, que va a echar fuera, toda maldición, toda palabra, que ha sido lanzada, sobre tu vida, para verte atada, para tenerte atormentado, para tenerte allí, flackeando, para tenerte allí, queriendo dejarlo todo, hoy el amor de Dios, te va a venir, te va a revelar, quien tú eres para él, eres su hijo, eres su hija, ese ser que él ama tanto, que dio su vida, amén, en esa cruz, por ti, por mí, por eso, en esta noche, vamos a adorar al Señor, levanta tu mano, allí donde estás, y adóralo, a aquel que te ama, que te ama, con un amor incondicional, y todo es de mi Cristo, por él y para él, todo es de mi Cristo, por él y para él, todo es de mi Cristo, por él y para él, oh Señor, a él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre a él, oh Señor, y a él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por siempre a él, gloria a Dios, y un encuentro, sobrenatural, con tu presencia, deseo, y como río, de agua, en el desierto, y está mi espíritu, hambre de tu presencia, y un encuentro, sobrenatural, con tu presencia, deseo, y como río, de agua, en el desierto, y está mi espíritu, hambre de tu presencia, y sé de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy, hambre de tu presencia, y sé de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy, hambre de tu presencia, y sé de tu presencia, La quiero hoy, la quiero hoy En la cabeza de esta casa Padre yo envío un ángel En esta hora reprendiendo Todo aquello que no sea de Dios Toda maquinación del diablo Toda agenda que se trata De ponerse en tu mente, en tu corazón En esta hora yo declaro El amor de Dios El verdadero amor que echa fuera Echa fuera, echa fuera Todo lo que es mentales Echa fuera toda brujería Echa fuera todos los malos pensamientos Echa fuera toda maquinación del diablo Y viene la presencia de Dios Que rompe todo yugo, toda ligadura Yo te declaro libre En el cuerpo, en el alma y en el espíritu Para la gloria de tu nombre Jesús Amén Y amén, dale un fuerte aplauso al Señor En esta noche, gloria a Dios Gloria a Dios, fuiste libre Fuiste libre a través del amor de Dios Le damos la palabra Creemos que la liberación vino a tu mente Mucha gente que está atada Por lo que el enemigo está trayendo influencias En las redes, en los canales de televisión En todo lo que se mueve hoy en día Hoy fuiste libre a través del amor de Dios Porque Dios te ama tanto Que te ha traído esta noche Para que puedas ser libre En el nombre de Jesús No lo olvides nunca Jesús te ama Y Él ha pagado un alto precio por ti Entonces sigue adelante Dile que no hay pecado Dile que sea Cristo Y llénate y ponte firme En el amor de Dios En nuestra ciudad Los amo Vuelvan en paz Con un privilegio Estar con ustedes Sábado y domingo Está nuestro pastor a la noche Reuniones 14 y 20 horas Todos los días Las puertas abiertas